Bueno, comparto la mayoría de las cosas que dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra. Me parece que frente al impacto de la muerte del fiscal en la opinión pública y sobre todo del uso, digamos, que se hace de esa muerte, simplemente sembrando, como dijo la compañía Cristina, confusión, sospechas, etcétera, etcétera. Creo que la demanda que la obra impone para una comunicación de cardario es justamente la transparencia, la contundencia, digamos, el desnudar lo que está en juego. Y en ese sentido también creo que el estilo, el tono en el que está escrito la carta, incluso su extensión, etcétera, diluye esto. Me parece que crea más confusión, que no responde a cómo se debería responder. Yo recuerdo, por ejemplo, ya que se establece acá una relación de este hecho de la muerte de Nisman, que no sabemos si fue suicidio, es impoletario, inducido, asesinato, etcétera, que se establece en la relación con el 2008, con la 125, justamente la carta que respondía a aquella situación de, digamos, toda la conspiración armada por el campo, creo que sí en aquel momento respondía desnudando la trama política que estaba, digamos, por detrás de toda esa movida. Yo siento que en esta carta no aporta, digamos, así como una respuesta, como dijo la compañía anterior, contundente, etcétera, a esta situación, sino que, por el contrario, se suma, suma para mi gusto, ¿no?, confusión. Yo con mucha de la gente que hablé, que leímos, que leyeron la carta o que leímos la carta, obtuve casi todas las mismas respuestas, ¿no?, casi ninguno terminó de leer la carta, no podías leerla, era trabar la carta extensa, hace un uso, como dijo la compañera, de figuras literarias y metáforas que me parecen poco adecuadas, como esta que dijo ella, bueno, desolviendo las cosas del infierno, los brevajes del infierno, embalcarse o otras de los sacerdotes, me acuerdo cómo decía que... Bueno, en fin, yo en ese sentido me parece entonces que no se trata solamente, aunque esto también podría hacer falta de lo que dijo David, de un complemento, bueno, porque si hace falta un complemento es porque algo sobra, digamos, entonces me parece que más bien habría que, en mi opinión, revisar la carta, digamos, creo que tiene que tener menor extensión, ir más a los papeles, ser más directa, y bueno, eso, compañeros, nada más. Gracias.